Hola amigos y mis queridos suscriptores. Les doy la bienvenida a Dos Caminos. En esta ocasión trataremos el mito sobre el demonio que se enfrentó a Moisés, en el éxodo. Es poco conocido el mito de Abcetibou. El demonio que se enfrentó a Moisés. También llamado Abcetibot. Se trataba de un poderoso demonio, o ángel caído que hizo un intento de enfrentarse a Moisés cuando éste, según lo que se cuenta, abrió el mar rojo. Abcetibou es un misterioso demonio, del que poco se sabe. Es relatado en los mitos hebreos. Contando en aquellos vislumbrantes relatos, sobre la primera guerra celestial. La primera guerra celestial fue aquella tan conocida, en la que los ángeles se rebelaron y lucharon en el cielo. Según lo que se cuenta, con el ángel más brillante liderando las huestes de ángeles rebeldes, que pronto, tras su derrota por el ángel Miguel, se lo pasó a nombrar Satanás. Bueno, en este mismo contexto bélico celestial. Estaba Belzebú, conocido como el señor de las moscas, que también fue partícipe en la rebelión de los ángeles. Al cual se le alió Abcetibou, convirtiéndose en un prestigioso general de los ejércitos infernales. El ángel caído que viene al caso del vídeo. Claramente aquella caída tuvo consecuencias, no sólo para los otros ángeles, que pasaron a ser ángeles caídos, o demonios importantes. En el caso de Abcetibou, perdió una de sus alas rojas. Debido a la flameante espada del arcángel Miguel, jefe de las huestes de ángeles fieles a Dios. Por aquel entonces, cuando todavía era un importante ángel de los vientos, Abcetibou gobernaba una extraña zona del cielo, conocida como Amelout. Según el testamento del rey Salomón. Abcetibou se dedicó a estudiar el corazón de los hombres a profundidad. Misión que fue encomendada por los altos jerarcas del infierno. La cual consistió en introducirse en la corte de los faraones, de Egipto, para convertirse en su consejero. Habiendo tenido éxito. No solo lo guió en delicadas cuestiones de estado y que iban al caso del faraón, sino también endureció el corazón del mismo. Lo convenció de perseguir a los israelitas, en la huida de Egipto, liderada por Moisés. Para ello empleó la ayuda de sus devotos aprendices y servidores. Los neuromantes egipcios Janes y Jambres, que aprendieron el siniestro arte de su maestro. Más tarde, enfrentándose a Moisés, y a Aaron. El demonio conservaba aún, algo de poder sobre los vientos, lo cual ayudó a potenciar los conjuros y encantamientos de los dos egipcios. Sin embargo, tras la huida de los israelitas y Moisés, Abcetibou, voló de inmediato al Mar Rojo. Interceptando a los hebreos, pero pese a su poder sobre los vientos, y a su gran astucia. No pudo sobrellevar el poder de Moisés que se magnificó cuando abrió las aguas del Mar Rojo. Quedando atrapado en uno de los muros de agua del Mar Rojo, y ahogándose con el resto del ejército. Mucho tiempo después. El rey Salomón recibiría del ángel Miguel, un anillo mágico. El anillo cuyas propiedades le daban el poder de ser el amo y señor de todos los demonios. Como se sabe, Salomón lo usó para que los reprobos lo ayudaran a levantar el templo. Pero también para satisfacer su curiosidad, entre otras cosas. Cierto día, entrevistó a Abelzebú, el señor de las moscas, y un demonio de alta jerarquía. Ante el anillo no pudo ofrecer resistencia, a consecuencia de la fuerza del mismo, y se vio obligado a decir la verdad acerca de todo lo que se le preguntaba. Allí testificó ante Salomón lo que conté anteriormente. Sobre su subalterno que lo siguió en la rebelión, y que posteriormente encontrando al faraón y sus sacerdotes hizo endurecerles el corazón, para que persiguieran a los israelitas. Siendo un demonio de una sola ala, condenado al infierno. Él afirma que todos los encarcelados en Tartaro, caen bajo el control de Abelzebú. Y este era su papel principal, y carga en el mundo de los demonios. Abelzebú describe que Abelzebú, era gobernante de los vientos en Amelout, llamado el primer cielo, una región celestial de la cual poco, o nada se conoce. Reiterando que el anillo de Salomón, junto a sus conocimientos en estas artes, obligaban al demonio a decir la verdad, así que queda una posibilidad de que en el relato, Abelzebú no haya mentido. Y antes de ser excusado, Abelzebú sostuvo frente al rey, que Abelzebú aún duerme bajo las aguas del Mar Rojo, pero que regresará, cuando sea el momento y esté listo, para saldar cuentas con los herederos de Moisés. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. Comenta si quieres que hable sobre relatos y mitos como este, yo leeré todos los comentarios. Y no te olvides de suscribirte y darle al botón de la campanita, para recibir mis notificaciones. Dentro de todo, cae bajo tu propio juicio. Soy Predalien y me despido, hasta el próximo vídeo.